Hola chicos, un feliz santo sábado. Bienvenidos a nuestra lección número 7 que se titula Sanado en la calle. El versículo para memorizar está en 1 Corintios capítulo 15 versículo 58. Sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor. El mensaje es, sirvo a Dios cuando ayudo a sanar a los demás. No me siento bien, dijo Katy. Me duele el estómago. También a mí me duele el estómago, dijo su hermanito. Pues yo también me siento mal, dijo suspirando su mamá. Creo que todos tenemos un poco de fiebre. Tal vez debamos llamar al médico. Así que la mamá llamó a la doctora Cano. Sí, la doctora Cano podía atenderlos inmediatamente. Así que fueron todos a su consultorio. La sala de espera estaba llena de gente. Había muchos enfermos, pero la doctora Cano los ayudaría a todos. En unos cuantos días, Katy, Carritos y su mamá ya estaban bien. Pedro y los demás apóstoles ayudaron a muchos enfermos, pero no eran médicos. Tenían un poder especial para sanar. El Espíritu Santo los usó en forma especial. Era una época tan emocionante. Los apóstoles estaban ocupados desde la mañana hasta la noche. Es como Jesús dijo que sería, exclamó Pedro, y levantó sus brazos fuertes alabando a Dios. ¿Recuerdan lo que nos dijo Jesús justamente antes de subir al cielo? Dijo que nosotros, los que creíamos en él, tocaríamos a los enfermos y los enfermos sonarían. Los demás apóstoles estuvieron de acuerdo. Habían visto a Jesús hacer muchos milagros. También lo habían escuchado cuando les prometió que les daría poder a sus seguidores para hacer lo mismo. Y eso es lo que estaba pasando. Los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo, quien los estaba usando a cada uno en forma poderosa. Hacían señales y milagros y sanaban a los enfermos. Ayudaban también a las personas que tenían problemas. Los apóstoles y los nuevos creyentes se reunían en el pórtico de Salomón en el templo. No se cansaban de dar a conocer las buenas nuevas acerca de Jesús. Y con frecuencia oraban allí. Cada día más y más gente creía en el Señor. Un gran número de hombres y mujeres se unían al grupo de creyentes. Cada día era una nueva aventura. Cada día, chicos, es siempre una nueva aventura cuando una persona es usada por el Señor. La vida estaba llena de momentos milagrosos. Los enfermos eran llevados por las calles polvorientas, estaban recostados en sus camas o esteras esperando que la sombra de Pedro los alcanzara. Creían que podían sanarse de esta manera. Acudieron grandes multitudes que se apresuraban y empujaban. No iban solamente de esa ciudad, sino también de otras ciudades y pueblos cercanos a Jerusalén. Acudían los cojos y los hombres y mujeres ciegos eran llevados a Jerusalén. También eran llevadas personas con espíritus malos. Cualquier persona que tuvieran familiares enfermos buscaba la forma de llevarlos a los apóstoles. Y la Biblia dice que todos los que iban eran sanados. Las buenas nuevas de Jesús se estaban propagando como el fuego. Chicos, por eso recuerden, sigan firmes y constantes trabajando siempre más y más en la obra del Señor. Primera de Corintios 15, 58 Que el Señor te bendiga.